¿Cuál Disney dijo en cierta ocasión? Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Esta expresión la está haciendo realidad Edwin Serrano, un joven hondureño que está triunfando en Estados Unidos al ser aceptado en la Universidad de Harvard para cursar su segunda subespecialidad. Él recuerda cómo la difícil situación política del país en 2009 lo llevó a buscar una oportunidad fuera de Honduras para seguirse especializando. Ya para ese tiempo sentí que no tenía ni quería tampoco buscar una residencia médica de Honduras y por eso entonces ya pues tomé toda la decisión de venirme para acá y terminé de aplicar mis últimos exámenes. Los exámenes tal vez más difíciles del mundo que he hecho pues en un idioma diferente y afortunadamente los pasé todos y bueno de todo eso Dios nunca me dejó de lado. Siempre tuve la bendición de él y de María Santísima. Originario de Tegucigalpa, Serrano funge actualmente como jefe de residentes en la Universidad Georgetown de Washington D.C. Su historia ha comenzado como la de muchos en el país, lleno de sacrificios y luchas que hoy están dando frutos. Y afortunadamente en la universidad pues me acogieron muy bien, me gusté bastante en esa que estaba y me permitieron trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces no vengo yo de esa familia cupulosa o populosa que tiene mucho dinero en el país. Sí conocí muchos que sí lo tenían y de hecho muchos colegas hondureños que bueno tenían los recursos para estar muy bien vinieron y pues lastimosamente fracasaron y eso tal vez es el punto que no es para la persona que tiene recursos. Y tal vez eso es lo bonito de los Estados Unidos. Su hogar tuvo como pilar fundamental a su madre, ya que su padre vivía en Estados Unidos, ejemplo de muchas familias hoy en día. Ella ha sido el motor que ha impulsado a salir adelante a Serrano a pesar de las adversidades. Se puede decir que yo viví la típica historia hondureña en el cual tu papá fue una sombra, mi papá fue una sombra en mi vida y definitivamente mi mamá fue todo, mi mamá fue mamá y papá para mí. Y fue, bueno pues, eso fue esencial. Siento que mi mamá realmente fue una persona muy estricta conmigo porque realmente quería algo diferente para mí. Tras egresar de la carrera de medicina en la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz tuvo la oportunidad de salir al extranjero para estudiar neurología, y luego también aplicar a su primera subespecialidad. Usualmente hay más de 15 mil, 20 mil aplicaciones. Y bueno, Georgetown es una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, y ahí se aplicaron más de 1.200, 1.400 candidatos. De esos solo se ofrecieron, solo se ofrecieron 7 puestos. Pues entrevisté, la primera entrevista que hice, pues me caí bastante bien. Y bueno, se dio todo y fue uno de los siete personas, ¿verdad?, de aplicantes de todo el mundo que fue aceptado a la Universidad de Georgetown. En sus primeros dos años de residencia en la capital de Estados Unidos, fue elegido como mejor residente del hospital. Hoy es jefe de residentes en este lugar. Actualmente fue aceptado para una subespecialidad en desórdenes autonómicos del Sistema Nervioso Central en Harvard, la cual iniciará a partir del 2025. Esa subespecialidad fue en esclerosis múltiple y enfermedades autoinmunes del Sistema Nervioso Central. Entonces, esta segunda subespecialidad que estaba haciendo es para poder hacer un nicho más profundo y poder entonces abordar los dos temas y poder seguir haciendo más investigación entre las dos cosas. Serrano está cultivando una carrera en Estados Unidos, pero no se olvida de su patria y señala que su historia puede servir de inspiración para muchos jóvenes hondureños que son soñadores como él. Pero yo siempre tuve este sueño, siempre quise ser una esperanza, tal vez quise ser una idea, quise ser un concepto diferente, una cosa que puede inspirar a otros y puede llamar a otros a hacerlo. Y definitivamente pensar un hondureño en Harvard es algo que la gente se ríe, no sé si lo escucha decir en un estudiante, pero creo que aquí estoy yo y tal vez un par de más que han estado en la historia que dan fe de que sí se puede. Edwin dedica unas sentidas palabras a las madres hondureñas, para que sigan apoyando a sus hijos, ya que a pesar de las dificultades, los sueños sí se cumplen. Y siento que la inversión más grande de mi mamá fue yo, porque ella dio su vida para mí. Entonces, si hay una madre joven que está escuchándome y que está viéndome, pues que sus hijos también sean esa gran inversión en su vida. Y al final de cuentas, pues esa empresa va a dar frutos, y va a dar frutos en abundancia. Y si vos sos joven, en otro caso como yo, pues no te dejes seducir, no se dejen seducir por los malos hábitos del ser humano. Hoy Edwin continúa preparándose para ser uno de los mejores neurólogos del mundo, con sus superespecialidades. Él busca ser una respuesta que el mundo necesita. Desde su IAPA Medios y Notifides le invitamos a que juntos cometemos una cultura de paz, les informó Eddie Romero.